...donde ya ha comenzado la jornada. Juan Carlos Otormín, buen mediodía para ti. ¿Cómo están las cosas por allí? Buen mediodía, Diego. Bueno, ya está sesionando la Cámara de Diputados desde las 10 y 23 minutos en que comenzó esto que será seguramente un largo debate. En tercera oportunidad en los últimos años, 2004-2008 y en la sesión de hoy, se considera un proyecto de despenalización del aborto. En este caso, se establece en el proyecto acordado por el Frente Amplio y el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 12 primeras semanas de gestación con una instancia de asesoramiento mediante un consejo interinstitucional con la presencia allí de ginecólogos, de obstetra, de psicólogos y luego un periodo de 5 días de reflexión para que la mujer decida en definitiva si interrumpe o no el embarazo. Y en esas hipótesis no es penalizado por la ley como un delito el aborto. Este es el centro del proyecto de ley que genera un fuerte debate. Al final de este debate habrá 50 votos a favor, 49 en contra. Algunos legisladores van a fundamentar el voto en un sentido o en otro y después se van a retirar o básicamente van a fundamentar en contra de la ley pero por estar mandatados por su partido se van a retirar de sala habilitando el ingreso del suplente respectivo. Esto ocurre prácticamente en todo el arco político menos en el Partido Nacional que por lo que se sabe hay unanimidad de la bancada nacionalista para votar en contra del proyecto. En el frente amplio de los 50 legisladores 49 lo harán en favor del proyecto y el único que va a fundamentar en contra y va a votar en contra es el diputado Andrés Lima del departamento de Salto quien en este momento todavía no está en sala pero ya es conocida su posición y es el único legislador de la coalición de izquierda que va a votar en contra. En el Partido Colorado se da la situación del diputado Fernando Amado de Vamos Uruguay que va a fundamentar a favor del proyecto porque él mismo presentó en su momento una iniciativa de despenalización del aborto pero luego se retirará de sala e ingresará su suplente con lo cual se cumple lo que ha sido la resolución de Vamos Uruguay recordada en las últimas horas reiterada por el líder del sector Pedro Bordaberri de que ningún legislador está habilitado a votar a favor del proyecto sino que debe votar en contra. En el Partido Independiente la situación es más crítica todavía porque de dos legisladores uno de ellos es co-auspiciante del proyecto co-redactor del proyecto el diputado de Juan Posada y el otro diputado del Partido Independiente Daniel Radío está claramente en contra de la iniciativa incluso ha reclamado hace pocos minutos hablar en los primeros lugares de la lista de oradores y le ha sido asignado el lugar décimo. La oposición intentó y te digo esto nomás Diego la oposición intentó hace algunos minutos volver el proyecto a una comisión a la Comisión de Derechos Humanos por entender que el tema de derechos humanos no ha sido abordado en este proyecto de ley pero no prosperó la moción la mayoría estuvo para seguir el debate. Muy bien Juan Carlos clarísimo muchas gracias por ahora entonces.